Somos jóvenes, divertidos, estudiosos y como tú, soñamos con alcanzar el éxito en la vida. Somos el futuro de Tabasco. Somos Jóvenes en Proyección. Bienvenidos al espacio de la Universidad Mundo Maya en televisión. UMA TV. Jóvenes en Proyección. Bienvenidos a UMA TV. Jóvenes en Proyección. Y nos encontramos en la octava expo Plan de Negocios Universitarios organizado por la Cana Sintra. Y tenemos aquí al director de la Universidad Mundo Maya, el licenciado Yair, que nos va a platicar sobre los proyectos que presentó la Universidad Mundo Maya. A ver licenciado, háblenos de los proyectos. Bueno, estamos muy, ahora sí que muy orgullosos el día de hoy, ya que la Universidad Mundo Maya obtuvo de los 11 proyectos que se presentaron en esta octava expo Plan de Negocios Universitarios, pues tuvimos 5 premios, 4 premiaciones y una mención honorífica, en el cual, pues, de los 5, 2 fueron primeros lugares, uno del área de bachillerato y el otro del área de ciencias de la educación. Bueno, también sabemos que también por parte de Administración y Negocios, ¿no? Ah, claro. De hecho, hubieron otras licenciaturas que participaron en Administración de Empresas, Derecho, Pedagogía, Diseño de Modas y Arquitectura y Bachillerato. Licenciado, ¿cada cuánto se realiza este evento? Este evento se realiza cada año, es organizado por Canasintra, en el cual participan, pues, las principales universidades de nuestro estado, presentando proyectos de, desde agropecuaria, industrial, arquitectura, una diversidad de tipos de temas, ¿no? Pero cada año se han participado. Claro, cada año, desde hace 5 años. ¡La UPA! 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 Gracias, Silenciado Yair, ahora vamos a ver a los jóvenes en proyección de esta emisión. El Judo es un deporte olímpico de origen japonés, quien fue traído por el maestro Yigoro Kano desde el año de 1882 y recopila tácticas y técnicas de las escuelas más antiguas del Jiu-Jitsu. También es declarado por la UNESCO como un deporte formativo para niños y jóvenes de 4 a 21 años. Investigaciones también han demostrado que las artes marciales benefician el desarrollo armónico de todos los órganos, el sistema cardiovascular, el respiratorio, el digestivo y el sistema nervioso. También tenemos los Q o cinturones de principiantes, el blanco, el amarillo, el naranja, verde, azul y marrón. Y para los grados avanzados, el Q o cinta negra. En Tabasco tenemos grandes exponentes de esta disciplina. María Fernanda, ¿cuándo iniciaste el Judo y en qué torneo te has presentado? Inicié a la edad de 9 años en el Palacio, en Judo Kids. Los torneos que siento que más me han dejado son las Olimpiadas Nacionales y los nacionales en sí. En mi primer año, bueno, mis primeros meses, gané el primer lugar en un estatal, yendo así a mi clasificatorio regional, en el cual no pude participar. En mi segundo año pasé con todos los lugares, llegué en primer lugar desde el regional para ganar segundo lugar en la Olimpiada de Sonora, y en mi tercer año no pude competir en Olimpiadas. La que creo que más importado para el Estado es la Nacional de Yucatán, en la cual pude ganar primer lugar. Fue una medalla muy peleada por una injusticia de los árbitros en sí, pero después de unos meses me la pudieron regresar. El último torneo en el que he participado fue Nacional Daniela Fernández, en el cual también pude ganar. Muchas gracias María Fernanda. Bueno, muchos dicen que este deporte es indispensable iniciar a temprana edad, pero tenemos el ejemplo de Alex Arco, quien nos va a comentar desde qué edad inició el judo. Bueno, la mayoría de la gente piensa que el judo es un deporte que tienen que iniciar desde que son chiquitos, para poder destacar en las Olimpiadas Nacionales o en las competencias estatales. Afortunadamente yo me decidí a entrar al judo, tengo 26 años y hace dos años y medio me decidí a entrar en el club de enseñanza de aprendizaje, que es el INMUDEC, que está en el Recreativo Datast. Tengo ya dos años y medio trabajando en el judo, igual de arduamente que los competidores en edad de Olimpiada Nacional, y pues afortunadamente hace un año gané mi primer selectivo estatal y formo parte actualmente de las clases de la selección de judo estatal. El judo es vital para los niños con problemas de hiperactividad, problemas de conducta y en los jóvenes crea hábitos que los convierte en hombres y mujeres responsables y con fuertes convicciones. De esta manera hemos llegado al final de una emisión más de UMA TV, Jóvenes en Proyección, y te esperamos el próximo sábado por Televisión Tabasqueña y 24 horas en línea por TVNET Tabasco. La nueva forma de ver y hacer televisión. Somos jóvenes, divertidos, estudiosos, y como tú, soñamos con alcanzar el éxito en la vida. Somos el futuro de Tabasco. Somos Jóvenes en Proyección. Bienvenidos al espacio de la Universidad Mundo Maya en Televisión. UMA TV. Jóvenes en Proyección.